Bueno, ¿cómo estábamos? ¿Dónde estábamos hablando? Había terminado con la expresión del Poder Ejecutivo. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Un año y siete meses. Ahora, después de que me dieron que firme lo del Poder Ejecutivo, ahí a los pocos días se dio el golpe. Claro. Y al día siguiente, el 25, se presentó un militar, que era Guerrieri, a comunicarnos a todas que el Ejército se había hecho cargo de todas las cárceles en el país. Y que le pidiéramos a ver las necesidades que tenían. Ahí se le pidieron algunas cosas para las embarazadas y una compañera con problemas de úlcera, que por supuesto nunca llegó a nada. Al contrario, al mes y medio cortaron las visitas que había con los familiares que entraban una vez a la semana, una hora, creo. ¿Tu viejo iba allá en esta época, no? Sí, papá y mamá fueron. Porque yo lo acompañé una vez hasta la esquina. Sí, sí, papá y mamá fueron, creo, dos veces cada uno. Pero el 8 de marzo cortaron las visitas, así que ya no hubo más. Bueno, estuve ahí hasta noviembre del 76, el 15 de noviembre, que se hizo el gran traslado de acá de Rosario. Éramos ochenta interés. Quedó solamente una compañera porque le habían levantado el 20. Se quedó 20 días solos en la Alcaidía. Casi se muere, pobre. Nos trasladaron en un Hércules, nos subieron en unos ómnibus y en un Hércules nos trasladaron a Buenos Aires. Cuando nos hicieron bajar, nos metieron en unos celulares. Eran chiquitos, donde es para una persona. Y metían cuatro. Así que un calor impresionante. Algunas llegaron descompuestas. Cuando llegamos a Devoto nos hicieron entrar a un salón grandote y ahí nos pusieron en fila y preguntaron por la señorita de 15 años, que era una compañera nuestra. Preguntaron para conocerla, dijeron saber, mirar, mirar hacia adelante, que hiciera el nombre y nada más. ¿Por qué querían saber quién era? Y porque eran menores, 15 años. ¿En qué pabellón te metieron en Devoto? En Devoto estuve primero en el pabellón 29. ¿En el ala central? Claro, en el ala central, los pabellones. Después, más adelante, en el invierno de 77, antes que saliera, en celular 2 estuve. Y después estuve en los chanchos también. Y arriba de todo. Estuve 15 días y después, como me asomé por la ventana, me dieron cinco días más. Bueno, la estadía en Devoto fue hasta octubre del 76, del 77. ¿Por qué te sueltan? Por el levantamiento de Pempo. O sea, la familia, mamá y Diana, que se dio acá, iban todas las semanas a hablar con Soria y al comando. Hicieron entrevistas en Devoto. Y bueno, hubo levantamiento, fue el segundo levantamiento de Pempo. El primero fue en abril del 77. Y luego, en octubre, hicieron el segundo, y ahí salí yo. ¿Cuántas quedan de ustedes? ¿Cómo cuántas quedan de ustedes? ¿Cuántas están en contacto? ¿Cómo es el grupo de ustedes? ¿Las que fueron compañeras en la cárcel? Mira, en junio hicimos un encuentro nacional. Éramos cerca de 400 mujeres en Buenos Aires. ¿Pero de tú un grupo, digamos, de la cárcel? En el grupo de acá, las que salimos más cercanas somos 8, 10. Y después está todo el otro grupo, que son 3 o 4 grupos divididos, que nos encontramos en las audiencias, cuando se hacen cosas en grande, en algunas actividades, en muestras que se hacen. Y nomás tenemos en contacto, porque Rosario es chico también, ¿no? Y seguimos en contacto.